Hola, ¿qué tal amigos y estudiosos del Magamon? Hoy les traigo un video que creo que puede ser interesante respecto de las aperturas y es de esos temas que de alguna manera o uno se los sabe de memoria o uno puede perderse. Me refiero a la acción del cubo, del doblador, en las aperturas cuando uno hace un blitz en el segundo tiro, ya sea con un doble 5 o un doble 3. ¿A qué me refiero? ¿Qué voy a incluir en esto? Primero, estamos hablando de un blitz en el segundo lanzamiento, es decir, el contrario ganó el tiro de apertura, hizo su movimiento y nosotros replicamos con un doble 5 o un doble 3. Entonces, se va a considerar un blitz de segundo lanzamiento, como pongo acá, cuando el contrario tocó las fichas de atrás, o sea, hizo split, movió las fichas de atrás y con el doble 5 o el doble 3 dejamos al menos una en la barra armando dos puntos internos. Entonces, doble 5 o doble 3, los otros dados dobles, doble 4, por ejemplo, no los voy a incluir dentro de blitz de apertura porque no arman dos puntos en el tablero interno, o al menos no es la jugada correcta. Si vemos las tablas de segundo dado, sobre todo con el doble 4. Además, estamos asumiendo que el rival jugó correctamente el primer dado, nos hizo una jugada, digamos, no considerada como estándar. Además, estamos considerando situaciones donde el contrario no entró con ambas fichas después del blitz, o sea, después de iniciado el blitz. Y como base, las posiciones de referencia que vamos a ver son situaciones de money game, y para entender la dinámica del doblador como contraste, voy a poner algunas tablas de referencia con la situación estando a 4 y a 2, o sea, 4 away, 2 away, en MAT, para que vean cómo es el comportamiento del doblador en ese score que, entre comillas, es un score sensible de ajuste en match play. Entonces, primero vamos a ver qué pasa con el 6-5, el rival corrió, eso 6-5 run, corrió con una ficha y tiramos un doble 5. Vamos a ver primero todos los dobles 5. Como ven, ante esta situación, habiendo iniciado el blitz, no doblo tomo. O sea, no es un doblo en el segundo lanzamiento, en este caso sería en el tercer lanzamiento, y es tomo por parte del rival cuando el rival corrió una de las fichas desde el 24, y todavía tiene una en la barra y no entró. Con el split 6-4, los rival corrió 24 al 18 y 13 al 9, el blot, acá es donde se empieza a poner interesante, el blot quedó, o la ficha suelta quedó en nuestra barra, y tenemos el primer doblo paso, después del doble 5. Es doblo paso en esta situación. Con el 6-4 run, o sea, cuando corre la ficha del 24, como ven, es tomo, es doblo, porque tenemos amenazas, podemos hacer otro punto más interno, podemos mandar la segunda a la barra, en fin, entonces es doblo, pero es tomo. Acuérdense, con el 6-5, cuando el rival corrió una, el blot ya no va a estar acá, va a estar en el punto medio, entonces ahí es no doblo. En el 6-3 split, de nuevo tenemos la ficha suelta en la barra, y de nuevo, fíjense, es doblo paso. Para que vayan viendo cómo son los patrones. O sea, ya hay dos dados donde nos queda la ficha suelta del contrario en la barra, que son doblo paso. Con el 6-3, la ficha suelta quedó en el externo, en la tabla externa, y de nuevo, igual que en la situación anterior con el 6-4, es tomo. Sigue siendo doblo por las amenazas que tenemos, pero nuevamente es tomo. Y en el 6-2 split, fíjense, acá la ficha suelta de nuevo nos quedó en la barra, y de nuevo, otra vez, es doblo paso. Ya vamos viendo ese patrón, pareciera que cuando la ficha suelta queda en la barra, es doblo paso. Con el 6-2 run, supongamos que corrió, doblo tomo, la ficha suelta está en la tabla externa, entonces es doblo y es tomo. Aquí cambiamos, vamos a los splits al punto 5, a nuestro punto 5. Como ven, cuando el rival quedó con la ficha suelta en nuestro punto 5, es doblo, pero es tomo. Hay amenazas, por supuesto, el 3-1, podemos golpear la segunda, incluso golpearla desde la barra, perdón, desde el punto medio. Entonces es doblo, pero es tomo. Con 2 en la barra, al 5-2 split, y acá vamos a hacer un pequeño intermezzo, supongamos que le dejamos las 2 en la barra, y el rival no entra con ninguna, es doblo paso. Entonces, las situaciones de blitz 5-5, cuando el rival hizo 5-2 split, son posiciones de referencia para entender las acciones de doblo en el blitz doble 5. Por lo que he visto, en tiempos pasados, me refiero a antes de que existieran los programas computacionales que miden equity, se temía, dicen que se temía hacer el split 5-2, o sea, vuelvo atrás, el split 5-2 es 24 al 23 y 13 al 8, porque quedan estas 2 fichas sueltas en la tabla interna, entonces ante un blitz doble 5 quedan 2 en la barra. Entonces se tenía miedo al blitz doble 5 y no se hacía ese split, porque se pensaba que era doblo paso, casi con cualquier secuencia posterior. Ahora, con las máquinas que calculan equity, como extreme gammon, en fin, se sabe que hay secuencias que son doblo paso, pero otras donde el contrario entra con una ficha e incluso puede ser no doblo y tomo, por supuesto, o doblo tomo, y en otras donde por supuesto el rival cuenta con ambas y no es doblo. Entonces supongamos que el rival hace el split 5-2 y nosotros le dejamos las 2 en la barra, el rival entra con una sola, y entró con esa ficha sola en el punto 2. Acá, si ustedes se fijan, la acción de doblo es no doblo tomo, entonces uno podría preguntarse en esta situación por qué es no doblo y tomo cuando la ficha suelta está en el punto 2. Entonces, hay varias razones. Primero, el punto 2 es un punto que está muy adentro en nuestra tabla interna, y es un punto que en realidad no queremos armar. Los puntos, el punto 5, el punto 4 son puntos mucho más fuertes para, de cara a hacer el closeout, el cierre del rival en la barra. Y además que si supongamos que tiramos el 6-4 acá, el rival tiene posibilidad de entrar en el 5 y en el 4, que es candidato a entrar con al menos una de las fichas, y va a entrar muy adelante, y nuestras fichas que están tratando de hacer el closeout van a quedar muy, muy adelante, y nos va a costar encerrar esas fichas porque tenemos muy pocas para armar los puntos 4 y 5. Entonces, es mucho más difícil hacer el cierre cuando incluso atacamos esta ficha en el punto 2. Y la otra razón es que el punto 2 está muy lejos del punto medio. Fue así que dije que cuando queda una ficha en el punto 5 o en el punto 4, la podemos atacar con la ficha que nos quedó en el 8 o la ficha extra que tenemos en el 6, pero en este caso, esta ficha en el 2 está muy lejos del midpoint. Entonces, fíjense la probabilidad. Con el blot o la ficha suelta en el punto 2, hay 11 pips de distancia con el midpoint. Entonces, solamente hay dos dados que golpean esta ficha para mandar la segunda a la barra. Y eso es un 6% de probabilidad. En cambio, fíjense cómo sube cuando la ficha suelta quedó en el punto 4. Ahí tenemos 9 pips de distancia y son más dados, son 5 dados, 14%. Y si la ficha suelta quedó en el 5, hay 8 pips de distancia y es un 17% de probabilidad de golpearla suelto, por cierto. Desde el punto medio, sin contar los jokers que arman el punto directamente. Por ejemplo, el 3-1 que arman 5, el 4-2 que arman 4, el doble 4 que arman 5, en fin. En síntesis, cuando la ficha suelta queda en el punto 2, estas son las razones de por qué no es doblo y es un tomo claro. Acuérdense que esto es referencia de Money Game. En Match, dependiendo del score, la situación puede ser distinta. Continuando, y como ven, acá hay un ejemplo donde se hizo el split 5-1 y de nuevo tenemos la ficha suelta en el punto 2. Es no doblo tomo, por razones parecidas a las que mencionábamos ante el split 5-2. Con el split 4-3, este es el split grande cuando el rival hace split al punto 5. Es doblo tomo, de nuevo, con la ficha suelta en el 5, es doblo. O sea, hay amenazas ahí porque, de nuevo, tenemos jokers para armar el punto directamente. Y además, podemos golpear esa ficha suelta desde el midpoint con mayor probabilidad porque está más cerca del midpoint. Entonces, es doblo, pero también es tomo. Sigue todo esto siendo Money Game, no se olviden de esto. Con la ficha en el 4 parecido, sigue siendo doblo tomo ante el split 4-3. Este es el split más normal que se hace con el 4-3, que es hacer el split al punto 4. Con el split 4-1 es parecido al 5-1 y es parecido a todas las situaciones donde la ficha suelta queda en el punto 2. Fíjense, es no doblo tomo. Entonces, ya vamos viendo algunos patrones. Con la ficha suelta en el 2 es no doblo tomo. Con la ficha suelta en el punto de barra es doblo paso. Y con la ficha suelta en el 4 o en el 5 es doblo tomo. Y si la ficha suelta quedó en la tabla externa, también es doblo tomo. Lo mismo en el split 3-2. Fíjense, el blot está en el punto 4, es doblo tomo. Y en el split 3-2, este split tampoco es como de lo más habitual, pero siempre se hace el split o con mayor fuerza se hace el split a este punto, no al punto 14. Con 2 en la barra es doblo paso. De nuevo, es doblo paso con 2 en la barra. Igual que en el split 5-12, es que las dos fichas quedaron en la barra y el rival no entró con ninguna. En el split 2-1, de nuevo fíjense, el mismo patrón. Ficha suelta en el punto 2. Entonces, no doblo tomo. Y un pequeño comentario sobre estrategia con el split 5-4. Seguramente va a quedar cortada la imagen de arriba, pero no importa porque interesa lo que pasa acá. Si aplicamos el patrón, fíjense en la de arriba, el blot o la ficha suelta está en el punto 5, entonces es doblo tomo. Y acá, claro, en el blitz 5-5, en el doble 5, tenemos armados los puntos 1 y 3. Entonces, eso tiene un correlato estratégico también, porque no solamente estamos en un blitz, sino que como hicimos los dos puntos, dos puntos que son puntos profundos, es decir, el punto 1 y el punto 3, la probabilidad de que, o sea, ya no vamos a hacer una prime, básicamente. O sea, ya no hay juego de priming. Por lo tanto, en el tiro siguiente, salvo algunas excepciones que se escapan un poco al objetivo del video, la opción que nos queda es o correr, si llegamos a tirar muy mal, supongamos, o idealmente es continuar el blitz, es decir, bajar fichas desde el midpoint para tener más munición, entre comillas, o más fichas para continuar el blitz e intentar el cierre o el closeout. Entonces, fíjense, con la ficha suelta en el 5, sabemos que es doble tomo, pero si sumamos incluso una sola ficha más, porque acá, en esta situación estándar, tenemos 8 fichas en zona, si sumamos solamente una ficha más a la zona, por ejemplo en el ejemplo de abajo, acá tenemos 9 en zona, y esta situación que, con 8 fichas en zona, es doble tomo, se transforma en doble paso, simplemente por esa ficha extra que tenemos. Pero no olvidar que, cuando empezamos el blitz doble 5, a diferencia del blitz doble 3, que con el blitz doble 3 todavía podemos hacer prime, porque todavía se puede hacer una prime desde el punto 3 al punto 8. En el blitz doble 5 no, ya no vamos a estar jugando por prime, así que la prioridad en el tiro siguiente es, en primer lugar, bajar más fichas para tener más fichas en zona y continuar el blitz. Y eventualmente transformar, entre comillas, una situación de doble tomo en doble paso. Entonces, esta tabla solamente la dejo como referencia, por si quieren estudiarla independientemente, porque es muy fome revisar la tabla, pero podemos sacar algunas conclusiones. Fíjense que, cuando no hay un blot extra, por ejemplo, cuando el rival corrió una ficha con el 6.5, entonces ahí no hay ficha extra, no hay ficha suelta extra, es no doble tomo, al igual que cuando la ficha suelta o el blot está en el punto 2. Entonces, si la ficha suelta nos queda en el punto 2, es no doble tomo. Esto es money game, insisto. Es doble tomo cuando la ficha suelta o el blot quedó en la tabla externa, por ejemplo, cuando el rival corre 6.4, 6.3, 6.2, o cuando la ficha suelta quedó, o entró, ¿cierto?, en los puntos 5 o 4. O sea, doble tomo. Acuérdense siempre de que la razón de que sea doble, o una de las razones de que sea doble, a diferencia de cuando la ficha está en el 2, es que podemos atacar esa segunda ficha en el 5 y el 4, con mayor probabilidad bajando una desde el midpoint. Y cuando el blot está en la barra, o el rival se quedó con las dos en la barra, no entró con ninguna, es doble paso. Y como referencia, en esta parte de la columna, fíjense lo que pasa con la acción de doblo, cuando estamos en una situación en que el valor del gamon, o sea, la importancia que tiene para nosotros ganar un gamon, cuando nos faltan 4 puntos y al rival 2, fíjense lo que pasa con cómo se transforma la acción de doblo. Los no doble tomo y los doble tomo se transforman en doble paso. Y las situaciones de doblo paso se transforman en demasiado bueno o en too good para doblar. Entonces, eso, en resumen, en función del blitz doble 5. Y ahora vamos a pasar al blitz doble 3. El blitz doble 3 tiene una diferencia fundamental con el blitz doble 5, que ya adelanté hace unos segundos atrás, y es que el equity o la equidad promedio de los blitz doble 3 es mayor que la de los blitz doble 5. El equity promedio en una situación estándar de blitz doble 3, fíjense, esto es considerando todas las situaciones de blitz doble 3 y promediando el equity, es cercano a un punto, es punto 905. Entonces, un equity alto, un equity cercano al 1. Y el equity promedio del blitz doble 5 también es alto, es punto 7, pero fíjense que es menor, es menor que el equity del blitz doble 3. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué un blitz doble 3 tiene mayor equity promedio? O sea, ofrece mayor equity que el blitz doble 5. Y la razón es que, como decíamos antes, los blitz doble 3 están en una zona intermedia entre un blitz verdadero y un juego de priming. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el blitz doble 3 hacemos el punto 3, que es un punto, entre comillas, profundo, dentro de la tabla interna, todavía es posible, es dable, hacer una prime, no es tan fácil, pero se puede hacer una prime completa, una prime 6 completa, desde el punto 3 al punto 8. Por lo tanto, el blitz doble 3 tiene un equity extra de priming que el blitz doble 5 no tiene. Ahora, uno podría decir que el blitz doble 5 tiene menos equity de priming o no tiene equity de priming a diferencia del doble 3 y tiene equity de carrera. ¿Por qué? Porque con el blitz doble 5 estamos ganando al menos 20 pips versus 12 pips. Pero aún así, pareciera que el equity promedio que tiene extra el blitz doble 5 no logra compensar el equity promedio de más que tiene el blitz doble 3 por el priming. No sé si se habrá entendido. Si no se entendió, déjenlo en los comentarios y yo, feliz, puedo explicar por los comentarios o hacer otro video al respecto, pero creo que más o menos la idea se entiende. Con el blitz doble 3 no solamente estamos haciendo blitz, sino que además todavía tenemos la posibilidad de hacer eventualmente una prime. Cosa que no va a pasar en el blitz doble 5. Vamos a ir viendo las situaciones. Fíjense acá, el blitz es distinto. Al split 5-4 nos queda una ficha suelta en el punto 1. La ficha no entró, o entró solamente con la ficha en el 1. Doblo tomo. Fíjense que uno podría decir ¿Por qué en el blitz doble 5, si la ficha estaba en el 2, era no doblo tomo? Y acá, si la ficha está en el 1, es doblo. O sea, sigue siendo tomo, pero es doblo igual. La razón tiene que ver con el equity extra que teníamos con el que decíamos que tiene el blitz doble 3 con el priming. Porque una ficha en el punto 1 es más fácil de imprimarla, de hacerle prime. Entonces, ese equity extra que tenemos nos da la posibilidad de que esta situación, por ejemplo, incluso con la ficha extra, o la ficha suelta profunda, es doblo. El blitz 5-2, de nuevo, parecido. La ficha suelta nos va a quedar en el 1. Esa ficha probablemente no la vamos a ir a atacar, o la vamos a ir a atacar, pero con ciertos números, no con todos los números. La prioridad, por ejemplo, acá va a ir a hacer priming. A hacer prime. Split 4-3 sigue siendo doblo tomo. El split 4-3 es distinto, al revés. Sigue siendo doblo tomo. La ficha suelta en el 4. Split 3-2. Este es el split menos frecuente, pero, de nuevo, sigue siendo doblo tomo. Y, de nuevo, les pongo una tabla resumen. Fíjense que ahí podemos tomar conclusiones al ver la tabla. O sea, todos los blitz doble 3 en Money Game son doblo tomo. No hay ninguno que sea paso. Pero, de nuevo, les pongo la comparación con el 4-Away, 2-Away. Todos son paso. Incluso hay algunos que son 2-Good. Todos son paso en 4-Away, 2-Away. Por el valor que tiene el Gammon en ese score de match. Y, de hecho, hay dos que son 2-Good. Que son el 4-3 split. Este, el split al... al punto 20. Y, el... O a nuestro punto 5. Y el split inverso con el 3-2. Que se transforman en 2-Good. Cuando estamos en 4-Away, 2-Away. Entonces, eso. Esa está en la tabla resumen. Estas cosas, como dije, hay que aprendérselas de memoria. Es fácil recordar, creo, cuando hacemos el resumen. En el blitz doble 5, cuando la ficha suelta nos queda en el 2, no es doblo. Cuando la ficha suelta nos queda en el 4, o el rival entra 1 al punto 4, al punto 5, es doblo tomo. Y, si la ficha está en el punto de barra, es paso. También es doblo tomo, si la ficha quedó en el... Quedó en la tabla externa suelta. Y no es doblo cuando en el RAM 6-5. Y recordar que los blitz doble 3 son todos doblo tomo en Money Game. Y en 4-Away, 2-Away, son todos pasos. Básicamente. Eso. Espero que les haya gustado el video. Y cualquier duda, pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Un saludo. Adiós.